Llegó el fin de semana y también el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. El pasado miércoles un accidente se registró en la esquina de la calle Morelos y el Boulevard Zapata de la zona centro en San Francisco del Rincón. En este lugar un automóvil Spark color gris y una bicicleta se interceptaron dejando como lesionadas a dos personas a bordo de la bicicleta. Dos jóvenes, uno de 18 años y un menor de 16 años de edad. Testigos avisaron al 911 y paramédicos llegaron para brindarle los primeros auxilios. Según afirmaron, recomendaron mayor atención médica, sin embargo decidieron atenderse por sus medios. Minutos después arribaron las unidades de tránsito municipal quienes documentaron el incidente. Este es tu espacio, la cabina ciudadana y derivado de este percance que te acabamos de mencionar. Un seguidor de Enlace Libre nos compartió este video con el que denuncian un supuesto abuso de autoridad. Este es un fragmento. En este video se puede observar cómo presuntamente una oficial de tránsito municipal le habría arrebatado el celular a un hombre que estaba grabando lo que sucedía. Incluso otra voz se oye donde le responde, dáselo, reiteradamente. Supuestamente la persona que grababa en ese momento se encontraba documentando el hecho y un elemento más le mencionó que podría grabar, pero a mayor distancia. ¿Tú qué opinas? ¿Hay modo de evitar estas situaciones? Preguntamos a las autoridades y ellos nos mencionaron que efectivamente existe ya una denuncia interpuesta ante el área de asuntos internos de la Secretaría de Ayuntamiento bajo el expediente de queja 33-2021-TRAN y, según afirmaron, garantizan la total colaboración para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, aplicar las medidas correctivas necesarias. Igualmente mencionaron que es muy importante que la ciudadanía denuncie este tipo de hechos por las instancias correspondientes. Tras un reporte, unidades de protección civil se movilizaron hasta la comunidad de San Andrés de Jalpa en Purísima del Rincón, pues vecinos habían informado sobre un poste de energía eléctrica que se encontraba derribado a un costado del camino. Se desconocía la causa total de esta caída. Las autoridades informaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad serían los encargados del restablecimiento del suministro eléctrico y de restablecer también este poste. Esta es la información actualizada oficial de los casos de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón. Los casos siguen presentándose. La Secretaría de Salud de Guanajuato exhortó a las personas que no han recibido su vacuna, su primer dosis contra COVID-19, a que no esperen vacunas de otras marcas ya que no estarán disponibles. Eso es lo que mencionó, es decir, solo abre a biológico Sputnik. Asimismo, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, indicó que la vacuna Sputnik es una vacuna efectiva y asegura que protege contra el virus y sus variantes. Igualmente, dieron a conocer en Purísima del Rincón que, para las personas que no han recibido su primera dosis, pueden acudir a presidencia municipal o al CAICES del municipio para poder registrarse y eventualmente generar una base de datos a fin de que pueda gestionarse y solicitarse a la Secretaría de Bienestar la dosis para que pueda ser aplicada en el mismo municipio. Cambiando de información y dando seguimiento a la situación que se originó el pasado lunes, primero de noviembre, en un trágico accidente derivando en el fallecimiento del joven Daniel y que mantiene hospitalizado a otro joven llamado Juan. Luego de la resolución del Ministerio Público para que fuera liberado quien se identificó como el conductor de la camioneta involucrada para así llevar su proceso jurídico, la Fiscalía General del Estado afirmó que aquel día fue detenido y dejado a disposición del Ministerio Público varias horas después del hecho. Esto no permitió que pudiera ser llevado a audiencia de control de detención, por lo que se dejó en libertad bajo reservas de ley. Sin embargo, hoy por la tarde, familiares de los afectados acudieron al edificio de la Fiscalía ubicado en Purísima del Rincón, donde así interpusieron una queja por la liberación de el joven involucrado. Únicamente para seguir revisando, todo va favorable con respecto a que se pueda responsabilizar a la persona o posible responsable que se tiene hasta el momento. Hasta ahorita todo camina conforme a la ley, hablando de forma honesta. Entonces, no tenemos ahorita ningún inconveniente con esa situación. Por lo que hemos platicado con el fiscal, las personas que nos han atendido posiblemente en la próxima semana se esté remitiendo esa carpeta de investigación ante un juez para solicitar esa vinculación del proceso del responsable. que se ha establecido ya como responsable, pueda recibir una condena legal. Hemos recibido todo el apoyo del Ministerio Público para el efecto de que se esté integrando esa carpeta. ¿Como familia, ustedes qué esperan, señor? No, justicia nada más. Nada más, no hay de otra. Muchas gracias. Y a Purísima del Ricón informaron que el módulo del SAT, ubicado en la calle Pípila 110 de la zona centro, sigue estando en funcionamiento de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Asimismo, invitaron a los ciudadanos que realicen sus trámites aquí, desde una alta como contribuyente hasta su propia declaración de impuestos. Si deseas recibir más información, puedes acudir a sus oficinas o marcar a sus números de teléfono. Una escritora francorinconesa recientemente publicó su libro alrededor de la fogata. Se llama Edith Tavares y es la autora de más de 30 relatos inspirados, como dice, en los lugares y paisajes que ha presenciado. Toda la experiencia y su imaginación que le han dado para poder utilizar la palabra para contarlo a los demás. Esto es lo que nos dijo porque recibió un reconocimiento por parte del municipio de San Francisco del Rincón por su obra, por esta iniciativa de llevar la pluma más allá y poder aportar a la cultura. En este libro pueden encontrar 34 historias de suspenso y la mayoría de ellas hablan de la muerte. Algunos temas sociales pueden encontrarnos ahí y son micro cuentos. Su extensión es muy breve. He inspirado en los lugares donde he vivido, a través de los árboles, el jardín. Bueno, la verdad es que encuentro libertad a través de la palabra, ya que yo tengo, digamos, el rumbo al que quiero llegar a través de la pluma. Digamos, es una vocación, es una vocecita que me ha dicho desde niña que debo escribir y me gustan mucho los libros. Pues me siento muy orgullosa y qué bueno que ella pueda realizar sus sueños y que siga adelante. Cambiando de información, este jueves se anunció el lamentable fallecimiento del presbítero Carlos González Martínez, vicario de la parroquia del barrio de Guadalupe en San Francisco del Rincón y párroco por más de 10 años en la parroquia del Señor de la Piedad de la colonia Guanajuatito en Purísima del Rincón. Originario de León y licenciado en filología románica por la Universidad de Salamanca, España, el padre Carlitos, como lo llamaban con cariño, deja un gran legado en los pueblos del Rincón. El equipo de Enlace Libre nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos por tan sensible pérdida para la comunidad y también por las enseñanzas que bien pueden quedar en la memoria de muchos. Y a nombre de todo el equipo de Dardo 3 y Enlace Libre, te agradecemos por siempre seguir las noticias, compartir y decirnos qué es lo que pasa en la región del Rincón. Este proyecto Rinconexión es tuyo. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche con más noticias. Todavía no termina la transmisión porque sigue la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Cuídate mucho, hoy estás muy bien informado. Viene fin de semana a disfrutar y a cuidarse. Adiós. Esto es Deportes. Pues este sábado a partir de las 6 de la tarde el equipo de Brujas Comude que participa dentro del circuito de básquetbol del Bajío abrirá hostilidades como local al recibir a Chocolateras de San Luis Potosí. Hay que recordar que en la primera jornada el equipo del profesor Adrián Olalde derrotó 84 puntos a 71 al otro equipo de San Luis Potosí que fue Garzas. Pues mucho éxito para el equipo de Brujas en la temporada 21-22 del circuito de básquetbol del Bajío. En la tercera división el equipo de empresarios del Rincón sale a la ciudad de León Guanajuato al Code de las Joyas a visitar a Atlético ECA. Hay que recordar que en el último juego del equipo empresarial desafortunadamente cayó derrotado 4 goles por 0 con Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues desearle éxito al equipo empresarial en esta visita. Y para concluir pues ya están en Iguala Guerrero los integrantes del selectivo que ganaron el estatal de Aguba en la categoría 2004-2006 encabezados por los entrenadores José Murillo Nava, Miguel Ramos Bustos y Héctor López con base con los jovencitos de San Francisco del Rincón y reforzados con integrantes de León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya. Mucho éxito en este torneo de asociaciones de básquetbol de los diferentes estados de la República Mexicana. Esto fue Deportes. Yomi Express lo hace por ti. Tú pide lo que quieras a domicilio En cada vuelta nos entregamos Llevando ese antojo hasta ti Solo mandanos whats, dile los menús O dinos lo que necesitas Seguro llega